No Delfina Merino Sos la pichona del equipo y del grupo ¿Cómo se vive estar en una final de un mundial? Que para vos no es la primera vez Vos ya estuviste en una final de un mundial Pero en otra categoría, claro ¿Cómo se vive? No, la verdad que todavía no sé si soy muy consciente de la situación ni de todo lo que estamos viviendo Bueno, sí, tuve la oportunidad de estar en la final del Junior el año pasado con las doncitas pero creo que esto es totalmente diferente por el grupo porque hay gente nueva, gente diferente por las situaciones en la Argentina vos viste la cancha, estás full y creo que es un proceso en el que se empezó desde muy temprano a entrenar con mucho, mucho esfuerzo se dejaron muchas cosas de lado y hoy ya estar en una final ayer lo pensábamos y nos lo imaginábamos y nos poníamos a llorar dentro de la cancha viendo la situación y todo lo que hicimos creo que tiene sus frutos porque llegar a una final no es fácil así que nada, disfrutándolo además no poder, yo no lo puedo creer todavía ¿Cómo es? ¿Te acuerdas el primer día que jugaste al hockey? ¿O que entraste al club para jugar al hockey? Sí, no, en el club la verdad que mis papás, bueno, los conocés son de toda la vida del club y desde que estaba en la panza ya iba a banco así que me acuerdo que sí que había en una de las canchitas chiquitas del club se hacían escuelitas de hockey los sábados y nada, me mandaba a jugar siempre ahí pero empecé ahí en el club y después, bueno, lo seguí el deporte porque me gustaba y porque mis amigas, nada, mi grupo más de amigas importantes es de ahí así que nada, nunca me alegra ¿Y alguna vez pensaste ahí en el club que podías llegar a jugar en la final de un mundial representando a tu país? Mirá, la verdad que siempre fui media así fanática de las leonas y las re seguía y todo y me gustaba mucho el deporte y todo lo que traía pero si vos me decís te imaginabas a los 20 años jugar una final en el mundo en tu país con las jugadoras que hay hoy en el equipo de lucha, sole, ale, u, no sé si me decías no o sea, no había chance de imaginármelo pero bueno, como te digo tampoco sé si soy muy consciente de la situación ahora estoy feliz y lo trato de disfrutar al máximo y estar con los ojos bien abiertos para llevarme todo porque, bueno, mismo las que dejaron de jugar ahora dicen disfruta esto porque es lo que daría por jugar el mundial y haber estado entre esas 18 así que, como te digo tanto adentro como fuera de la cancha trato de llevarme todo y aprender de todas las chicas 7 de diciembre de 2002 fue el día que ganamos la primera Copa del Mundo en mayores ¿Te acuerdas que hacías en esos días? 5, 6, 7 de diciembre ¿Te acuerdas como lo viviste? Sí, nada yo tenía, no sé 11, 12 años Sí, era una enara y nada lo reviví en el mundial de Perth me acuerdo pero no, nada y ahora vos te imaginás que hay muchas chicas que están pensando en vos como vos pensabas en esas jugadoras Sí, sí la verdad que es medio loco si me lo pongo a pensar así es cualquier cosa no entiendo nada pero sí me acuerdo que lo miré el mundial primero me acuerdo que estuve a full con Sydney y después, bueno vi el mundial en Perth y nada sí, fue buenísimo Es verdad que yo no creo que haya revanchas yo creo que siempre hay nuevas oportunidades porque las revanchas se dan no se pueden dar son otro marco otra gente otro tiempo y uno es un poco más viejo siempre pero ¿te quedó algo del mundial junior? que ahora decís justo me toca enfrentar a este rival y estoy en la final de un mundial Sí, como te digo la situación es diferente pero bueno un poco ese revanche ese gustito amargo que me quedó del año pasado hoy el deporte te da una nueva oportunidad para todos aquellos que piensan que no sé que por ahí perdés y ya está no siempre el deporte te da una chance más y te lo puedo asegurar así que mismo con las chicas que jugué al junior estos días hablaba y me decían bueno ya está tenemos otra chance de ganarle a Holanda y de jugar por una final en el mundo y la verdad que sí no sé si lo comparo mucho con esa situación pero sí es una nueva oportunidad para bueno emprendernos en uno de los mejores equipos del mundo y salir nosotras del primer momento a dejar todo por la camiseta para final como final debe ser importante y es muy importante tener a la familia cerca más en estos tiempos pero vos te das cuenta que también estás representando a tu familia que en este caso sos ellos son fan tuyo que sos la ídola de tu grupo familiar además de un montón de gente que no conoces no sé si soy consciente de eso pero la verdad que creo que soy una afortunada porque nada mi familia mis papás mis tíos mi abuela me siguen desde siempre creo que no hay viaje que no hayan venido a mí me encanta verlos ahí afuera y sé que a ellos también les copa mirar los partidos y les gusta el hockey así que a ellos les gusta a mí me gusta entonces estamos todos contentos y la verdad que verlos afuera en la tribuna ayer nada la grababa mi mamá desde la tribuna y me emocionaba porque nada con una mirada se dicen mil cosas y verlos ahí afuera ellos felices porque nosotras estamos felices creo que son esas cosas que uno los guarda en el fondo del corazón y va a quedar para toda la vida y como te digo no sé si soy la fan de la familia ni mucho menos pero bueno soy afortunada de que mi familia me siga a morir me banca a morir y tanto en las buenas como en las malas estuvieron cosas que es para destacar y que yo lo guardo conmigo porque nada creo que es lo más lindo que le puede pasar a una persona dentro de su familia lo último último la gente que te provoca la gente es una presión es al revés es tenerlos a favor que te provoca la gente porque realmente ha sido inusitado vos ya has ido a algún viaje con las leonas y yo que he ido otros años mucho más atrás no es normal que haya tanta cantidad de gente viendo un partido de hockey que saliente de esta forma no, si la verdad las primeras veces nos preguntaron sobre esto sobre si iba a ser una presión o qué cosa a la gente mi respuesta fue siempre lo mismo creo que es una motivación es una inyección anímica que te da creo que es jugar ante 12.000 personas que además sean de tu país que estén con vos bancándote a morir familias amigos todos creo que al contrario cuando uno está cansado es donde se siente la gente cantar se siente la energía que ponen y te das cuenta que no es solo gente del hockey hay gente que se acerca de todos lados de todos los deportes y que están con uno a morir entonces al contrario no es una presión para nada es una motivación extra que tenemos y cuando por ahí estamos cansadas o las cosas no salen bueno se levanta el público uno la escucha y la verdad que se te pone la piel de gallina y corres porque corres y te sale y nada y dejas a morir porque creo que también como decía Sole en un momento es un compromiso que tenemos nosotros con ellos de brindarles todo de dejar todo por la Argentina y de representar de la mejor manera a todo un país que está atrás nuestro muchas gracias y mucho honor gracias gracias